En 2013, el monarca recomendó al entonces príncipe que abandonara su matrimonio. La polémica surgida en torno a las reinas Leticia y Sofía, acerca de su supuesta mala relación, se continúa vivando a raíz de las declaraciones que aparecen relacionadas a la misma. El último en aportar su granito de arena ha sido Jaime Peñaciel, periodista más que cercano a la familia real. Muy crítico con la monarca, como siempre, no ha dudado en revelar otro incómodo momento de la realeza. Explicó que, en 2013, una tensa discusión pudo costar el matrimonio entre Felipe y Leticia, pues el propio rey Juan Carlos fue quien le pidió a su hijo que se divorciara. Felipe, divorciate. En agosto de 2013, en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, tuvo lugar el incómodo evento, que bien pudo costar una de las mayores polémicas de la historia de España. Los entonces príncipes visitaban a los reyes, en una estancia que para Leticia se alargaba más de lo necesario. El rey Juan Carlos pidió a su hijo que se quedaran unos días más. Quería disfrutar de sus nietas. Felipe, incapaz de desobedecer a su padre, estuvo de acuerdo. Ella, por supuesto, no. Se habían comprometido a irse un día concreto y ella se iba. Y se piró a Madrid, de talla Jaime Peña Fiel. Ese desplante no gustó nada al todavía monarca. Leticia se había marchado sola, abandonando a sus hijas, a su marido y, por supuesto, a sus suegos, en Marivent. Por ello, Juan Carlos, molesto por la humillación, no dudó en gritarle al príncipe, Felipe, divorciate. La separación de Felipe y Leticia. Ante los últimos eventos, la pregunta es qué sucedería si se oficializara un divorcio real. Jaime Peña Fiel asegura que, cuatro meses antes de la boda, Felipe y Leticia llegaron a un acuerdo en las cláusulas de capitulaciones, las cuales no beneficiarían a la reina, en caso de abandonar su enlace. Así se lo hizo saber David Rocasolano, abogado y primo de la monarca. Lo que aquí se expresa respecto a la custodia de menores, no tiene validez. Yo que tú no firmaba. Sin embargo, Felipe advirtió que las capitulaciones son innegociables. Hay que firmarlas como están redactadas. Por su parte, Leticia aceptó las condiciones y, según palabras del periodista, reconoció que aquí estamos a lo que estamos, pues la que sería futura reina era consciente de que esto no es un rollo de amor. Felipe, divorciate. En agosto de 2013, en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, tuvo lugar el incómodo evento, que bien pudo costar una de las mayores polémicas de la historia de España. Los entonces príncipes visitaban a los reyes, en una estancia que para Leticia se alargaba más de lo necesario. El rey Juan Carlos pidió a su hijo que se quedaran unos días más. Quería disfrutar de su hija. En 2013, el monarca recomendó al entonces príncipe que abandonara su matrimonio. La polémica surgida en torno a las reinas Leticia y Sofía, acerca de su supuesta mala relación, se continúa vivando a raíz de las declaraciones que aparecen relacionadas a la misma. El último en aportar su granito de arena ha sido Jaime Peñafiel, periodista más que cercano a la familia real. Muy crítico con la monarca, como siempre, no ha dudado en revelar otro incómodo momento de la realeza. Explicó que, en 2013, una tensa discusión pudo costar el matrimonio entre Felipe y Leticia, pues el propio rey Juan Carlos fue quien le pidió a su hijo que se divorciara. Sus nietas. Felipe, incapaz de desobedecer a su padre, estuvo de acuerdo. Ella, por supuesto, no. Se habían comprometido a irse un día concreto y ella se iba. Y se piró a Madrid, de talla Jaime Peñafiel. Ese desplante no gustó nada al todavía monarca. Leticia se había marchado sola, abandonando a sus hijas, a su marido y, por supuesto, a sus suegos, en Marivent. Por ello, Juan Carlos, molesto por la humillación, no dudó en gritarle al príncipe, Felipe, divorciate. La separación de Felipe y Leticia. Ante los últimos eventos, la pregunta es qué sucedería si se oficializara un divorcio real. Jaime Peñafiel asegura que, cuatro meses antes de la boda, Felipe y Leticia llegaron a un acuerdo en las cláusulas de capitulaciones, las cuales.